Evangelio de hoy domingo, 13 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 13 de agosto celebramos a San Ponciano y San Hipólito. Lectura del primer libro de Reyes. Capítulo 19, versículos 9 y del 11 al 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y reescrebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muestranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Ya está cerca nuestra salvación y la gloria del Señor. Muestranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se desaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 9, versículos del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua por la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar, siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amaneciste en este hermoso día? Nueva bendición que Dios nos regala para feliciar, para hacer su voluntad, para compartir ese gozo de estar vivos en Cristo, de estar en gracia. Inmoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos embarcaran en una canaca y se fueron hacia el otro lado del lago, mientras Él se quedó a despedir a la gente y al final terminó de despedir a la gente y subió solo al monte para hacer oración. Mientras los discípulos navegaban, ya estaban muy lejos y las olas sacudían poderosamente la barca porque el viento les era contrario. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua y cuando lo vieron, se espantaron y se llenaron de terror y gritaban de terror. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, tranquilícense. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, mándame ir caminando a ti sobre las olas, sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Jesús inmediatamente le tendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando subieron a la barca, los discípulos, los otros discípulos, se postraron ante Jesús y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Las olas se calmaron inmediatamente y se tranquilizó el mar. Cuando llegaron al otro lado del lago, desembarcaron en Genezaret. La gente de Genezaret inmediatamente comunicó la noticia a toda la región y le traían cantidad, multitud de enfermos que le pedían que al menos les dejara tocar el borde de su manto y cuantos lo tocaban, quedaban curados. ¿Qué poder del amor de Dios manifiesta Jesús? Y este Evangelio nos da testimonio de todo ello. Después de haber sanado y haber saciado el hambre del alma y del cuerpo de aquella multitud, Jesús sube al monte para orar en silencio, él solo, a solas con su Padre. Esa es una invitación para todos nosotros, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la oración, a solas con el Padre en oración. Por ejemplo, también la oración, el rosario en familia, en fin, las visitas al Santísimo, estar ahí, es el monte al cual, el mejor monte al cual podemos subir es ir a visitar al Santísimo ante Él, es el mejor monte para encontrarnos a solas con nuestro Padre y hacer oración. Bien, después, los discípulos iban ya lejos, sin Jesús en la barca, a oscuras, de noche, sin Jesús, el viento les era contrario y a la barca amenazaba por hundirse. Es decir, si nosotros vamos, nos embarcamos en la vida sin Jesús hacia algún lugar, vamos a un lugar donde Jesús no nos va a acompañar, mejor no vayamos porque nos puede ir muy mal. necesitamos que Jesús vaya con nosotros a todos los lugares que vayamos. Así que si te llega la tentación de ir a un lugar de vicios, por ejemplo, hay quien le gusta ir a divertirse a los casinos, lugares de vicios, a los tables denses, a las cantinas, a los santos, Jesús no va a ir contigo ahí y si Jesús no va a ir contigo, mejor no vayas porque te va a ir mal. Entonces, siempre que cuando vas a ir a un lugar de ser a tal parte de ser a tal lugar, piensas que Jesús vaya contigo y claro, ¿a dónde hay que ir? A donde Jesús vaya contigo y ¿a dónde están pobres que tienen hambre? Los enfermos, los que están en las cárceles, los abandonados, las familias, las tratadas, los dar católicos, a la intergente, al rosario, a los grupos, los naciones, es que ahí hay que ir, ahí hay que ir a Jesús, ahí hay que llevar a los hermanos a que se encuentren. Ese es un importante discernimiento para saber a dónde hay que ir, a dónde conviene ir, a dónde no conviene ir. Ahora, cuando Pedro le dice, le dice Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, ¿qué fue lo que le hizo a Pedro entrar en miedo? La falta de fe. ¿Y por qué tenía falta de fe? Porque no hicieron oración. Porque si no hacemos oración, no hay, crece la fe y si no hay fe, entra la duda, entra el miedo y empezamos a hundirnos. Necesitamos que Jesús nos salve y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como esa confesión que hicieron los demás apóstoles, el mar se tranquiliza. Cuando creemos en Jesús, le creemos y hacemos lo que nos manda, el mar se tranquiliza y mientras vayamos con Jesús, Jesús nos va a llevar al encuentro de los más necesitados. Vean, esa multitud de enfermos que le presentaron, donde fueron, llegaron con Jesús, ellos lo ayudaban en la administración, de la organización, de los eventos. Y entonces, estaban con Jesús haciendo ministerio, sanación, de sanación, ministerio de evangelización. Entonces, así estemos también nosotros, acompañados de Jesús y seamos instrumentos para que Jesús a través de nosotros vaya y sane a los enfermos, alimente a los hambrientos, en fin, haga tantas obras de misericordia a través de nosotros porque Jesús va con nosotros y actúa desde nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre el suelo, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos feliciando, sigamos con Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo.